Hace mucho que no hablo con mamá Aunque parece que la veo a diario Hace mucho no digo la verdad A veces quisiera contarle que yo Le tengo tanto miedo a la soledad Que me consume dentro de mi habitación Que ya son veintitantos años de edad Y pareciera que a ningún lado voy Que me da miedo no ser ni la mitad de bueno Que ella ha sido conmigo Y que me vea fracasar tanto tan seguido Y a pesar de todo siempre va conmigo El motivo de esta canción Es por si llego a lograrlo Simón No quiero tener los bolsillos llenos Se herido totalmente en el corazón La fama no da la felicidad A veces quisiera llamarle a papá Decirle no hay pedo sabes que te quiero Y perdona si algún día te hice sentir mal Borra las veces que les fui a gritar Porque no sabía como reaccionar Siempre pensando que tengo razón Y no querer escuchar cuando ya ando mal Se fue mi abuela y nunca la abracé Pensé que era eterna pero no lo fue Mi mejor amigo jugando con drogas Entre juego y juego ya no lo miré Un día miré, claro Simón Si es que te tofo dice una canción La misma que escribí sentado arriba de tu tumba Pensando en nosotros te quiero cabrón No pedí perdón y ya se alejó Se fue con otro y a mí me olvidó Claro que dolió aunque dije que no Y prefiero encerrarme que en la habitación Deje mis sueños dentro de un cajón Después la droga fue y me cobijo Ya después de que pasó tanto tiempo Me mira al espejo y ya no era yo Fue, pero volví Pa' que ya no doliera lo escribí De niño quería ser adulto ya de adulto Sabes una cosa no me gusta a ti Tengo tanto miedo a envejecer Que si pasa algo no saber que hacer Salir buscar a la jefa Llegar a la puerta y que me digan que se nos fue Eso lo sé, es parte de crecer Todos nos vamos a subir al tren Por eso tengo prisa de cumplir todos mis sueños Y decir jefa lo logré Eso lo sé, es parte de crecer Todos nos vamos a subir al tren Por eso tengo prisa de cumplir todos mis sueños Y decir jefa lo logré Que parece que la veo a diario Hace mucho no le digo la verdad A veces quisiera contarle que yo Le tengo tanto miedo a la soledad Que me consume dentro de mi habitación Que ya son veis y tantos años de edad Pareciera que a ningún lado voy